¡A ver, muchachos! 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 ¡A ver! ¡A ver, muchachos! 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 Impuesta a demostrarlo a los andaluces, no pide a la fusión a su sanidad. Suelde tu cuadrigal, muerde todo en una planta, y que sin humedad es la camada de pintar. Aunque seguro existirá un mal pensado, que diga que un teatro había preparado, y haciéndome que todo el mundo era igual, cuéntame Susana si tu dolor en él. El coño nuevo viste pasar, el coño de este pasillo, ocultando tu vergüenza, el cinto de una camilla, el te grito mi carrera. El que nos dice que eso se sufre en un hospital, que nadie rompió tu sueño, porque en la cama de al lado, me amaban a la enfermera, y esta tardaba en llegar, porque hay mucha mala lengua, pero dicen que no hay dinero, pa' poner más personal. Qué lástima Susana que en ese día tan importante, fuera más presidenta que una mujer y una buena madre, porque a tu hijo enseñaré, el mundo de engaños y de mentiras, que esta tierra deba tocar.